Hola, ¿cómo estáis? Soy Jacob, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre los Game Awards que tendrán lugar dentro de 3 días y algunos de los lanzamientos que más estamos esperando. Así que siempre hay más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, como ya sabéis, el próximo día 8 de diciembre tiene lugar los Game Awards, aunque a nosotros con el cambio de horario nos pillará en la madrugada del 8 al 9 de diciembre, ¿vale? Más concretamente será a la 1 y media de la mañana hora española. Podréis verlo en directo en mi canal de Twitch porque estaré co-streameando el show y aquellos que no os pillé bien el horario pues lo podéis ver cuando queráis porque se va a quedar grabado y lo podréis ver en cualquier momento desde el voz del canal, ¿vale? The Game Awards es una celebración donde se van a dar los ganadores entre los nominados en diversas categorías, ¿vale? Incluida la de GOTY, la de Juego del Año y habrá una buena presencia por parte de MMOs y RPGs en las diferentes categorías. Pero además el show estará cargado de multitud de anuncios de juegos que como ya confirmó Jeff Cately, ¿vale? Aunque no habrá tanta cantidad de anuncios como otros años, recientemente nos dijo que podemos esperar en torno a una cantidad de 30-40 anuncios de videojuegos, lo cual está muy bien, que muchos de ellos serán sorpresa y además con gran peso a nivel global. Aunque ya se han confirmado varios de los títulos que tendrán la aparición de su anuncio durante este show como el Tekken 8, Street Fighter 6, Final Fantasy 16, lo nuevo de Kojima, vamos a centrarnos en lo referente a los MMOs RPG como tal. En primer lugar, gente, Blue Protocol confirmó en su pasado stream de desarrollo que tendríamos una beta de la versión de Japón en enero, ¿vale? Con un lanzamiento en la primavera de este próximo año 2023, pero que tendríamos que esperar un poco más para saber sobre sus planes respecto a la versión global. Eso sí, nos dejaron caer que tendremos un nuevo anuncio durante los awards de este año, por lo que todo apunta que podría tratarse de más información respecto a su lanzamiento global o incluso la fecha de lanzamiento de la misma. Ya sabéis que Blue Protocol es un juego que es muy llamativo por el tipo de gameplay, por el tipo de combate que presenta. Eso sí, para los amantes del PvP ya nos han confirmado en varias ocasiones que PvP, al menos de inicio, no tendrá, que no entra dentro de sus planes. Por otro lado, Diablo 4 Action RPG, el cuarto de la saga, no sería un MMORPG como tal, pero sí que es cierto que incorpora por primera vez muchos elementos propios del género. Contaremos con un mundo abierto donde tendremos cierta libertad en la progresión y estará cargado de eventos de mundo, tanto de PvE como de PvP, e incluso tendremos enfrentamientos con diferentes jefes del mundo. Aunque no se ha confirmado su aparición durante la ceremonia como tal, sí que es cierto que desde la cuenta de Diablo llevan unos días con bastante actividad. Y están haciendo varios, bastantes guiños respecto al lanzamiento del juego, como la publicación del último teaser, ¿no? Que han compartido por ahí por Twitter. Además, dentro del propio trailer de los Awards de este año, que ha salido hace unas escasas horas, podemos encontrar una breve imagen sobre Lilith, por lo que yo creo que está bastante cantado, que tendremos anuncio de Diablo 4 y bastante gordo. Lo que esperamos que se anuncie, lo que esperamos que se hagan, pues se espera que nos den fecha de lanzamiento, que nos den información sobre la beta que tendrá lugar el próximo año. Ya sabéis que había muchas, digamos, rumores, entre comillas, filtraciones respecto a que las diferentes ediciones nos podrían dar acceso a esta beta, así como, efectivamente, información sobre la precompra de estas diferentes ediciones, tanto en su formato digital como la física. Por lo que yo no sé si le tenéis tanto hype como yo al juego, pero desde luego para mí será uno de los pesos pesados de la noche. O sea, estoy deseando de ver qué incorporan estas ediciones que van a anunciar para saber cuál me interesa pillarme, ¿no? Porque el juego va a ser un sí o sí, o sea, el juego lo vamos a jugar sí o sí. Y además del Diablo 4, también tenemos otro MMORPG, que tendría que ver su lanzamiento en 2023, después de haberse retrasado ya, que sería el Throne of Liberty, ¿vale? Otro MMORPG que también se presentó en la pasada G-Star de Corea, 2022, del cual lo único que se sabe a ciencia cierta es que su lanzamiento va a ser en la primera mitad de 2023, ¿vale? Tiene que caer en los primeros seis meses. Entonces, tuvimos ahí en verano varios rumores sobre que se estaba tratando de llegar a un acuerdo para su lanzamiento en la versión global, pero desconocemos un montón de detalles respecto al juego, por lo que sería otro gran candidato a aparecer en los anuncios de los Awards con nueva información respecto a su salida. Throne of Liberty es uno de esos juegos que si te mola lo que es el contenido PvP, te gusta lo que es el contenido de asedios, te gusta lo que es el contenido masivo, realmente es como tendrían que ser los MMOs, ¿no? Masivos. Tiene las cosas muy claras y todo pinta muy bien. Pero veremos cómo sale realmente el juego, ¿no? Porque todas estas mecánicas son las típicas que, en teoría, pintan muy bien, pero luego hay que llevarlas a la práctica. Ver si los servidores soportan esta carga de jugadores, qué rendimiento nos da, no todo el mundo tiene un PC tan potente. En cualquier caso, yo creo que será uno de los grandes lanzamientos del año que viene dentro del género MMORPG. Así que cualquier información que nos puedan detallar será más que bienvenida. Por último, ¿tenéis alguna predicción personal? ¿Esperáis que se anuncie algún juego en concreto? Como por ejemplo el MMO de Riot. Hombre, a mí me encantaría, a mí me encantaría, pero lo veo muy difícil que nos anuncien el MMO de Riot, teniendo en cuenta que todavía falta tantísimo de años, porque no es de meses, de años, para su lanzamiento. Eso sí, eso sí. Como siempre, Ghostcrawler dejó caer una bromilla por Twitter en respuesta a otro tweet donde le decían que si nos iba a dar algo de data, ¿no? Antes de que terminase el año. Yo no lo creo, gente, pero estoy abierto a sorpresas. En cualquier caso, si tenéis alguna predicción, algún juego que os gustaría ver en los anuncios, como siempre, os invito a que lo dejéis aquí abajo, en la cajita de comentarios. Espero que os haya gustado este breve vídeo, a modo de informativo resumen. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado sobre los MMORPG. Y ya sabéis que estaremos la madrugada del 8 al 9 disfrutando del show en mi canal de Twitch, yugo con tres y grigas barra baja tv. Además, estáis invitados a seguirme en mi Twitter, arroba yugo games con tres y grigas, así como uniros al Discord de la comunidad, que os lo dejaré en un comentario aquí abajo fijado. Por lo demás, en cualquier momento que os apetezca charlar sobre MMORPG, ya sabéis que os podéis pasar por los directos. Y dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.